No, 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 no. Se ha acumulado más que menino con las nuevas bandas de tera inteligentes. Eliminan el vello eficazmente y a la primera. Sus ingredientes específicos cuidan tu piel dejando una soledad que dura hasta 4 semanas. Ven, siento la vigena. ¡Vamos a hablar! ¿La que echaste ahí? ¡Para dicha! ¡Para dicha! ¡Para dicha! ¿Cómo te cuida con esta?